¿Qué onda rosa? Ah, y el Melek en un nuevo video, chaval Nada, jugando Trindamer, voy contra Sion Eh, ya sé que estos dos días no subí video, pero wey, son las fechas Déjenme en paz, tranquilos Calmados todos Sobres Bueno, voy contra Sion, matchup, no sé, XD O sea, lo puedo intentar hacerle un poco de sabes De ahí verme ese... ese chis, la verdad Pero luego se va a hacer Tavis y me va a humillar Porque él es muy talentoso No trae graspo, sí, a mí sí trae graspo Oye, pero tú eres muy bueno, bro Oh, creí que le iba a pegar a ella ahí, su entrolazo Me va a hacer Q aquí Bueno No No me asco aquí Gracias Trae Corruption O sea, me puede tradear bastante gratis, ¿no? Voy a empezar a curarme porque no le veo mucho futuro a esto Ay, Dios Trollé con esa E Me jodí la web de atrás Y ya me paré mi minion, que fue lo importante O sea, fue por lo que hice esa E, my bro My broski Uy, están invadiendo mi jungle ¿Esto es factible? Creo que no O sea, tengo que recoger toda esta web y luego ya si quieres te ayudo, compadre Aquí lo podría prender, ¿eh? Este payaso Ok ¿Qué pasa, my dude? Yo lo sabía, my bro My broski Ok, ahora Después de pushar esta web Puedo moverme Pero Rumble se mueve primero porque es Rumble medio Así que se ganó el split, gente ¿Va a hacer Q aquí o qué? What a ver O sea, solo quiero crecear la web y ya está Bueno, este tipo Lo de dejarme crecear la web creo que no se va a poder, ¿no? O sea, juega súper agro Así, súper agro No puede ngear top, creo Tendría que landearle todas las habilidades Aunque Este tipo está faltando un poco el respeto, ¿eh? O sea, pero bastante Va a ser Q aquí, supongo, la web Bien, ya puedo entrar si quiero Ok Hay que baitearle su Q Ah, inside o no, ¿qué? ¿Y este payaso, wey? ¿Qué está jugando o qué? Casi, bro No sé Un poco payasete, la verdad Voy a pushar esto Tenemos un inside, gente Tenemos a alguien que cree que puede ganar los juegos Moriéndose 20 veces y tirando torres Algo que a veces hago yo Bueno, no O sea, realmente O sea, morir como un inside o no Pero tú me entiendes, ¿no? Puedes jugar Tryndamere Ah, no puedes jugar Tryndamere Porque tu champion no es O sea, porque Tryndamere no es un champion Que agota 50.000 No tiene 50.000 de vida Y 35.000 de armor, ¿no? Bueno, sabemos que está un poco frito La verdad O sea, va a llegar un momento Donde no lo vamos a matar Pero pues No, no No tiene mucho que ver el hecho de Y no lo mata O sea, simplemente Así es Zion, wey O sea Champion Te está aquí a 3.000 de vida Y good luck, ¿no? Una plaquita para él Ah, mira Ya ganaste Ya recuperaste Un poco del dinero que me has dado Muriendo Como imbécil Me acerco aquí Casi la pegas, bro Creo que Le quiero denegar ese canon, ¿eh? Bastante fuerte Uy, pues no se pudo Un lucky Creo que está muerto Voy por la wave Bueno Supongo que Supongo que está bien, ¿no? Lo de Lo de este brother Es un poco Ilegal, ¿sabes? Tengo como Como dos videos Creo contra Insion Y literalmente Es lo mismo Todos los videos Termino 15-0 Y termino haciéndole Un boquete en top Nunca He perdido Contra un Insion, wey O sea Y no es como O sea No es un logro de Nunca ¿Sabes? No es como Le gané a Magnus Carlsen En el ajedrez No sé O sea No lo estoy diciendo Como con orgullo Pero es como Da a entender Da a entender Que la strat De De Insion Apesta, wey ¿Qué onda, compadre? Bueno, pues No me dejó resetear Pero está bien En caso de que quiera Pelear una plate Me la puedo runear Todavía No saco Cotita O sea Pero Sí Es básicamente ¿No? O sea De entender Cosas raras ¿No? No quiero que No quiero que saque Free plate Aquí En una de esas Lo prendo Yo tengo Ulti Recuerden Y él no tiene R Así que Estamos Estamos ahí ¿No? Dime que Corro más yo que él Por favor Tengo Ops Prendido Ay Dios Me comí muy mal Su Q Ay Mi internet No Ok Entonces Ya Ya entendí Dije yo De que Que pedo ¿Por qué No me muevo? ¿Sabes? Buen internet bro Arriba el tercer mundo Me puede hacer Q Aquí A ver No queremos Surprise Surprises La otra es Tipo No sé si Vaya a venir Velvet Acá arriba Por el shutdown Este Ah ok Veo esta bot Tengo que tener cuidado Zion tiene R Así que No Oh Casi pedo ese minion Ok Lo veo Interesante Ok Zion ya tiene Tavis Ah ok A ver si no me tiran la torre En este push ¿Eh? Porque traen demolish Con 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 esta cosa Wey O sea Demolish Con Heraldo Man ¿Por qué estamos perdiendo Watch y Velo está topside Haciendo Heraldo? ¿What the fuck No teníamos Prio para Dragord? Cena Después de morir O sea No entiendo Que tiene que ver Tener Prio Para Dragón Con morir Pero bueno O sea Como Tienes Prio Para Dragón Ok Bueno Tujungle nos hizo Dragón Ok Pero Pero ¿Por qué te mueres? ¿Te tiene algo que ver El hecho de tener Prio con matarte? Not flame Aquí al menos Me sirve mucho esto Lo del recurvado Porque Él está Está quedando Armor Y pues Lo del recurvado Le entra como mantequilla Oh Ahí Me esponjó Durísimo Humillado Aquí Por ejemplo Talía Solo Solo debería jugar Para Topía O sea Su bot Apesta Solo juega Para Topía Y dame todos los recursos Y gano Solo Solo Por favor Métale Métale ¡Oy! ¡Dios! ¡Brother! ¡Fuck, man! ¡Man! ¡Qué sentido! ¡Dios! ¡Wey! ¡Soy un autista 30 player! Lo único que quiero Es que no me robes Mi canon Después de fallar Todas tus habilidades ¡Imbécil! ¡Man! Vamos a preguntarle O sea No uso el chat mucho Pero ¿Qué sentido Tiene Venir a Top A fallar Todas Tus habilidades Y taxearme El canon O sea Dijeras tú Matamos Bro O mínimo No sé Lo dejaste Uno de vida Y lo hiciste Recalear Man Llegaste Fallaste Todas tus habilidades Y me taxeaste Mi canon Wey Eres un enfermo O sea No O sea Estamos pensando Sabemos O sea Gente Estamos Vemos lo mismo ¿No? ¿No? ¿Qué está haciendo? Talía se va a poder Meter ¿Qué está haciendo? Dije Talía se puede Meter por la lane Y Hacemos cosas Pero Se le paró Enfrente al Sion Así que Voy a resetear Supongo Ay Dios Mi bot está Muy gapeada Wey Les hagan 40 sillas A mi ADK Arriba Y mi medio También está Turbo gapeado Y se va a hacer Demonic Se va a hacer Liandris Se está haciendo Liandris Mi ADK Le sacan 30 ss Mi support Va a 0-3 Mi jungla Está jugando Un champion Con el que necesita Atinar habilidades Y no las atina Entonces Me preocupo Un poco Por el posible Futuro De este juego Pero Ey Sion Está jugando Insion Gente Dios mío Por favor No me taxeas Decidente Solo Me voy a parar Me voy a quedar parado Y esperar Que no lo taxeas Solo no lo taxeas Por favor Solo Por favor Que subnormal Que pedazo De subnormal No sé Creo que me la está Trolleando No sé Un tipo Que tiene 700 juegos En esmeralda Piensa Que esta madre Está bien ¿Sabes? No sé 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 Qué buen nombre Bueno Perdimos Eh Mi bot Está muy gapeada Mi jungla Literalmente Literalmente Me la está Runeando Mi medio Está Hinteando Y se está Armando Leandres Con Rumble Contra 0 HP Stackers Entonces Está over Creo el juego ¿No? Un poco No mucho Pero algo Bastante ¿No? Un poquito League of Legends Gente League of Legends En su máximo Esplendor Bueno Aquí viene Mi No sé O sea A lo mejor Como que le di En una fibra sensible De cuando su tío Lo tocaba de morrillo O sea Tal vez O sea El hecho de decirle Oye bro O sea No sé Yo siento que no le dije Tu mamá es hombre ¿Sabes? O sea Le dije Brother Qué sentido tiene Que vengas a top No landes Ni una habilidad Y me taxé Es mi canon Y el tipo dijo Bro Soy L9 Bro Te la troleo Bro Y No o sea No se estresen por esto Pero o sea Yo Más que O sea Les digo por si llegan a A mí me da igual Que me interen una partida O sea De hecho si me la interen Mejor O sea Llego jugando este juego 40 años Literal El hecho de que me interen Un game Me da Bastante igual Este Bueno Rumble hizo una buena play Pero Qué voy a decir Que me da igual O sea Sinceramente Solo Si les pasa esto Porque hay gente Que me pone Oye bro Man Al chile No sé Repórtalo Pero Lo del sistema Repórter no sirve Pero tampoco es Vaya No me interesa No me interesa El hecho de que Le banen la cuenta A Telilla ¿Sabes? Porque Se va a hacer otra O sea Da igual Realmente Y el tipo Se va a hacer otra Y va a ser igual de malo En otra Y se va a crear otra Y va a ser igual de malo Y igual de delusional Entonces no importa Más bien Cómo O sea Cómo Solucionas esto tú Pues realmente No hay una solución Actible para esto Simplemente es Juegas lo mejor que puedes Si te la trolea Man La que sigue O sea Vaya Porque mucha gente dice Que esto solo pasa Man Así es la vida Literal Suena muy feo Pero A ver Hay cosas En el LOL En la vida Que no dependen De ti O sea Y no me la doy De filosófico O lo que sea Simplemente es Lo que es It is what it is O sea A la traducción Al latín Francés ¿No? Yo qué voy a hacer Para que esta talilla Deje hintear Esta talilla Se va a quedar En esmeralda Toda su vida Se va a hacer Otra cuenta Si le banean esta Y va a estuquearse En esmeralda Otra vez Y así Toda la santa vida Porque el tipo No juega Para mejorar No sé Realmente no entiendo Muy bien El por qué Me la está hinteando Sinceramente Sabes Solo lo que Saben que si Tenía Voy a poder Saben No usen el chat O sea Igual este juego Está Como súper Empinado Ya Este juego Ya está over ¿No? Pero Siempre les digo De que No pues no usen El chat No sé qué Porque luego Hay estos loquillos Que les pones Cosas Que tienen sentido ¿No? Como por qué Me taxeas Mi canon Y Y te la van a trolear We O sea Lo que no sabe Este tipo Es que tengo Tres cuentas Que Nikkei de 200 LPs Y tengo Y literalmente Puedo subir una cuenta Con 80% De win rate A MM Redmaster O sea Suelo me lo paso Por los huevos O sea Y así Tienes que tener Esa mentalidad We A ti Como que Me afecta Te afecta más a ti Que a mí We Sabes Tú me la pelas We Así En corto ¿Por qué? Porque este vato Es un perdedor Este tipo Es un imbécil Literalmente No sé O sea Para mí Es como Esta frase Este clip del chocas Que dice que No es un juego Y es como Pues Tiene cierto sentido Aunque haya gente Que se la cure Que Pues No sé Yo no entro Para perder Es como Yo creo que Nadie ¿Sabes? O sea Ya depende mucho De cómo te la vives ¿No? Realmente Que tanto Te puedes desvivir Por el League of Legends ¿No? Pero La razón O sea El motivo principal De jugar Me imagino Que es ganar O quiero pensar Que es así O sea Hay gente Que No No sé Simplemente No Realmente No te podría Dar una conclusión De Qué es lo que pasa Por la mente De esta talilla ¿Sabes? Sería mentirte Porque Para eso Tendría yo Que preguntarle Realmente ¿Sabes? Como de Oye Hacerle una entrevista ¿No? Como de Entrevista de trabajo ¿Qué sientes Cuando haces eso? ¿Por qué lo haces? Y así Tampoco Vamos a hablar De que Tiene problemas En su casa No sé No puedo dar Por hecho Nada Simplemente Voy a dar Por hecho Que es imbécil Y ya está O sea Es lo único Que puedo hacer Pero What ever bro Normalmente Lo que haría O sea De hecho No normalmente Lo que haría Lo que hago En estos juegos Es Joderme el KDA Y morir Para intentar ganar Pero este juego Siento que Aunque me mate 15 veces No lo voy a ganar O sea Este juego Definitivamente Está perdido Y no sé Estoy harto De que muchas veces Parece que estoy Intiando Cuando realmente Intento salvar un juego Yo me puedo quedar así Quedar 3-0 Con 150 si es Y van a decir Wow Que bueno que es ¿No? Pero La mayoría de veces No te lo recomiendo En este juego Si se ve súper over Es un hoyo Este juego ¿Por qué? Porque Ya no se trata De que alguien Esté jugando mal Sino que directamente Está trolleando La talilla Entonces Como que ahí Ya falla el cuadro Y la voz de Intió O sea Literalmente Todas las lindas Intiaron Solo que la diferencia Es que El jungle está Trolleando Es una diferencia Grande entre Intiar y trollear O sea Este tipo está Trolleando ¿No? ¿Por qué? No lo sabemos No es una cuestión De Tú piensas Y dices ¿Qué pasó? O sea ¿En qué momento? ¿Por qué soy Tan imbécil? ¿No? A ver Mira yo Me llevé Mil de oro Gané Este juego No se gana Ni 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 Madrazos Es raro Porque Fíjate que Me tilteo Menos Y yo creo Que me lo Confirmarán Me tilteo Menos Como en estos Juegos Como Que ya está Full resignado Bueno No full resignado Pero Ya sé Que voy a perder ¿No? Y hay juegos Donde Me quedo bien Calvo Porque sé Que puedo Ganar Es raro Yo creo Que va a haber Más de uno Que piense Como yo Yo me quedo Más calvo En juegos Que sé Que puedo Ganar Que en este Tipo de juegos Donde me trolean Me da igual Que me trole A chile Ojalá me pudiera Tocar Es más Y neta O sea No es por Queda bien Y nada O sea Si me pudiese Tocar con talilla Siempre Y que me lenteara Siempre Que me toque Literal Que le terminen Baneando Y que Me trole Siempre 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 Me importa Perder 500 juegos Me daría Hasta risa Y me daría Buen contenido No lo mato Porque Él es muy bueno Y trae Insight Bueno El Insight Ya no es tan Insight El vato Se redimió Voy por Strike Breaker Bueno Igual Strike Breaker No es tan God aquí Pero pues Da igual Lo que me haga Sinceramente Está over Este game Y no quiero Ningún payaso Diciendo Es que si Le hubieras echado No No se puede Este no Y yo soy El máximo Wey Que dice Este juego Se puede ganar Miren No se que Pero este no Este no Este si no Mira Le forcé la R Bueno Quien sabe Osea Ya te ves Osea Así optimista soy Wey Incluso llegue a pensar Que este juego Podría ganarse Ahorita como que Me dije Ah Sabes Solo que no se Mi bot está muy 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 atrás Wey No voy a hablar De gapeada Sino que Este brother Apenas tiene Va por su segundo Item Sabes Mi medio Trae Liandris Entonces No se hasta Que punto Me voy a quedar Más calvo Intentando ganar El juego Que simplemente Resignándome A que me trolearon Y ya No se Igual es por Como yo pienso Como yo veo El juego Ya es una Cuestión de De puntos de vista Que desafortunadamente Pues no todos Tenemos igual Ya no es algo De No es que Se juega así No pues es algo Que yo O sea Con el paso Del tiempo Así Así juego LOL Sabes Hay gente Uy Viene Shia A ver si No la matan A la cena No se Está muerta La cena No se Medio Medi XB Como que Separan Como si El equipo Enemigo Fueran Idiotas O sea Llevan Gappeándote Todo el juego Que te hace Pensar Que puedes Jugar Como si Como si Ellos no Pensaran A little A little bit Insane My friend A little bit Tiene un nombre Chido Se llama Don Frijol Aquí puedo hacer Cosas La verdad Ahí es Ahí es Donde Me di Cuenta O sea Ni siquiera No vi La play O sea Como que Ahí es Donde Donde Sabes Que estoy Jugando Full Piloto Automático O sea No vi La play Yo pude Matar A la Shia Y Llevarme El oro Pero Como que Ya sabes Que ya valió Madre Al chile Estoy como Nomás Ahí No se Esperando A que Vende Literal O sea Mientras Platico Sabes Mientras Digo Cosas Porque Sé Que no No voy A ganar Y no Tiene Nada Malo O sea Luego La gente Me dice Oye Como le hago No se Que Este Y Es Esto Literalmente Lo que Yo hago Pues Wey Si ya Estás Super Pero ver Tu game O sea Siempre Siempre Trato de Decirles No pues Jueguelo Wey La chingada Pero O sea Si de plano Ves que Alguien Si Si alguien Es malo En tu team No tienes Por qué Rendirte Y decir Ay GG O sea Usted me ha visto Jugar con gente Muy mala Entonces Ahí como que Tú dices Wey Pues dale El try O sea Chance Y lo ganas Pero si ya Alguien La está Roneando Wey Pues Pues ya Wey O sea Relájate O sea Está feo Porque pues Nadie debería Perder así Su super Wey No debería Haber corrupción En México O sea Es lo que te digo Es comparable Con ciertas acciones De hasta la vida real Y el que me diga Que no Por el simple hecho De que Es que LoL es un videojuego Si Compadre Pero Quieras o no Todo tiene relación En la vida Wey Todas las cosas Tienen un parecido Entre sí Ay wey Usted Esquive eso Sin Esquive eso Sin nomás Ah perdón Pero wey Que Pero wey Que Que Pero wey Que Brother Pero wey Que Literalmente Ahí si caminaba Pero enfrente Y entraba Me comía La W De raca Pero wey Que Tu Tu liandis Contra un morelo Tu huila Pestosa Yo no te estoy Escribiendo wey No me escribas wey Solo déjame Resignar mi vida Wey A muerte y destrucción Wey Es todo lo que quiero Wey Solo Solo Déjame Llorar wey Si hubiese visto Un pequeño destello En mi bot A lo mejor Intentaba este juego Sabes Pero No sé No 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 hay No hay luz En este camino Wey No veo No veo un destello De magia Wey No veo algo Que me señale Y me diga Es por aquí Hijo No Simplemente Solo veo al equipo De ellos Arrasándonos Wey Destorzándonos Humillándonos O sea No tiene chance Simplemente Simplemente Iris Iris What it is Bro Reseteamos Compró Hull Raker Eso es muy bueno Que raro Siento que ellos Pudieron haber endeado Hace 40 minutos Se ve el otro equipo Literalmente Se desestaquear En medio Y no hay chance Que los ganemos Sion se hizo Hull Breaker Teniendo a todo Su equipo ganando Eso debe ser Bastante enfermo O sea No es un Trindamer O sea Puede tener O sea Sion puede escoger La opción De no jugar Sion El tipo Aún así Está jugando Sion O sea Se grupean Y no hay chance Que los ganemos Porque nadie baja Al Sion ¿Quién la va a bajar? Este RL Este wey No hay chance El ramo le pega Pero no Como para Dijeras tú Matarlo ¿Sabes? Estoy un poco cansado Estoy cansado Jefe Estoy cansado De tanto Chambear La salilla Ok No sé It is What it is Bro It is What it is Bro No creo que la bane Vamos Voy a hacer eso Por el video Wey La voy a reportar Yo no reporto Porque no creo En el report O sea Bueno Si funciona ¿No? O sea Es que yo también Vengo de la De la generación De antaño ¿No? Soy un viejito Cuando el report No servía para nada O sea Literalmente tú Softinteabas Y no te banean Este Bueno Eso era hasta hace Literalmente muy poco Wey O sea Antes No te baneaban Por esto Por softintear Porque el juego Solo detectaba Ah wey Pues tuve una mala partida Pero no escribió Porque Talía no escribió O sea Realmente no flameó Pero estaba trolleando Pero el juego No lo detecta Ay wey Ay man No me jodas Apague el monitor A ver Dame un segundo Apague un monitor Y Por suerte Tengo otro Teclado justo al lado Y es el que Bueno ahorita Les hago el análisis Este Vengo Bueno después de ese Fallo técnico Que al parecer Todo salió bien Solo que yo hago En todo mi mousepad Pero What happens Ah pues Nada men Eh No se Un poco Unlucky Siendo sinceros No había estado Que fácil El Triddlemore Y compadre Es muy bueno No se salió Como que escribió esto Y no se Esperó Literal Esta madre Ya lleva 20 minutos Que acabó wey El tipo no se ha salido Supongo Que está esperando Que le contesté algo Eh De hecho De Smurf No tiene nada De esta cuenta Está bien Stuket Literal Eh Pero bueno No se Creo que Zayun no se dio cuenta Que mi Talía estaba Taxiéndome las webs Y runeándomela Ah mira El tipo también Está como Es como que Fresh account Pero inclusive No se como Está más Stuket Que yo De esa cuenta Probablemente El tipo Es una bomba Literal Solo No es bueno Solo explota Y la runea Y ya está O no se Pero bueno Eh Básicamente No se Acaban de ver Un ejemplo Muy claro De Probablemente Muchas de las partidas Que les tocan A muchos Eh Y que me ponen De que Oye bro Y que Que queda hacer En este tipo De casos Yo la verdad No me tiltie O sea Hubo un momento Donde me tiltie Porque Yo pensé Que Eh O sea Como Cuando Cuando me robó El canon Que dije No man Es porque Y luego ya me di cuenta Que estaba trolleando Entonces ya dije Como ah O sea Es algo como una Es una autodefensa Del cuerpo humano Para si alguien Veo que está trolleado Es como que Wey What ever O sea literal Perdamos y ya O sea no importa Porque O sea No está mal Tener esa Es mental Pero cuando te la están trolleando Sabes O sea No tiene sentido Estresarte por cosas así Simplemente Happens O sea Pasa y Va a pasar Y Nada Y hay gente Que se enrolla Mucho en el tema De No es que Ray Debería O sea Yo siento que Esta madre No se puede No se puede Como sea Como controlar Bueno se puede controlar Hasta cierto punto Pero no se puede Erradicar Completamente Este Pero Pues no por eso Vas a decir Ajá Es que No Ya no Para que Esto siempre ha existido Y va a existir Y existen otras En otras ramas En otros juegos En otras Actividades De la vida O sea Siempre va a haber Este tipo de problemas Pero Tú eres el que decide Si te afectan O no Es más que nada Estas palabras No es tanto Para autoconvencerme Simplemente es como Para darles mi testimonio Que De que Que opino O sea Obviamente Lo que está haciendo Talía está mal Y si Lo que quieras Está mal Vamos a reportarla Y le vamos a poner Es tonto ¿No? Es tonto Es tonto Y ya wey Es todo lo que puedes hacer Un looky ¿Sabes? Él decidió trolear ¿Qué vas a hacer wey? No puedes teletransportarse A su casa Y decirle Bro por favor No trolees Es mi promo Bro Un looky Este Y ya lo demás De que O sea justo Está bueno esto Porque justo tocó El teammate troll Y los brothers quintean ¿No? Wey pues Happens O sea Simplemente Happens O sea no No puedo resumirlo De una mejor manera Pero bueno No sé Tal vez quieran ver La gráfica de daños O sea O sea Realmente este juego Como dije Solo estaba esperando A que terminar El game Eh No No quiero ver Un payaso Prendiendo de que Te ganó Inside ¿No? Porque Realmente A lo mejor Eso te puede Picar ¿No? Decir Ah gané línea Y me ganaron Pero pues esa madre Va a pasar Te va a pasar hoy Te va a pasar mañana Te va a pasar Muchas veces Un looky No más ¿Qué pudimos hacer Mejor en este juego? Realmente Yo siento que nada O sea Es poco los juegos Donde dices tú Yo juego perfecto Pero no es que haya jugado Perfecto Sino que El juego no tenía sentido No entra en el El de que Vamos a ver Que errores tuviste O sea Aquí realmente Fue un factor de suerte Fue algo de Brother Pues me la trolearon Y ya está O sea No te No te busques Tampoco Te Te autoconvenzas De que siempre Te la trolean No O sea Eso es muy difícil Yo la verdad Te podría decir Que llevo Muchísimo tiempo Que alguien me trolea Un juego O sea Estamos hablando De trolear Porque lo que hizo Talia es trolear Mira Lo que hace Talia es trolear Lo que hace el Rumble Es Intear O sea Que es muy diferente Una es a propósito Y la otra Bueno Intentional Feeding Pero A lo que me refiero Es Uno Lo que hace es Jugar mal a propósito Y el otro Pues jugó mal Y ya está O sea Son dos cosas Muy diferentes Pero Va a ser raro Cuando alguien Te trolee Como tal O sea Tiene que ser Alguien con el que Hayas tenido roces Anteriormente En solo queue Que a lo mejor Te lo topaste En un juego Y jugaste mal Y el tipo Se la quiere cobrar O va a pasar Estos momentos Donde le pones Bro ¿Por qué vienes Fallas todas tus habilidades Y me taxeas mi wey Y ese va a ser el motivo Por el cual Va a trolear Sea poco Sea mucho Pues él lo decidió así O sea Nampoco voy a ponerme A psicoanalizar Su mente Y decir Oh es que Tus papás Te dejan No pues no O sea Happens Pasó Ya está Y Y Échele ganas O sea Literal Es como Es como la vida Que te dice Échele ganas Mijo Chambé O sea Échele ganas O sea Jueven Y intente Claimiar O sea No te va a tocar Siempre Tampoco quiero así De que Se pongan En ese plan De que me la trolean Todo Porque no O sea Tampoco Tampoco Nos pasemos Gente Pero nada Espero les haya gustado El video de hoy No sé Se me hizo divertido De cierta manera Porque tiré Agua en mi teclado Pero No O sea Se me hizo divertido Por lo de Lo de telilla Al final me dio Hasta más risa ¿No? Pero Nada Espero les haya gustado El video Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Y nada Ya saben Que yo fui me like Y Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Tampoco